Saludos, bueno, continúo el vídeo del combate entre el grupo de héroes y Ulrich y los esqueletos en la crista final de League of Dungeoners, ¿vale? Este pequeño tutorial para que veáis un poco el sistema. En el último vídeo vimos que el enano llegó, de un golpe tumbó a Ulrich y que el clérigo se acercaba y iba a hacer un ataque con la alabarda que lleva a dos cuadros de distancia, ya que su arma tiene alcance, ¿vale? Entonces, el ataque de nuestro clérigo con la alabarda que es a dos manos es 45, vemos aquí que tiene ataque 45 y tenemos que compararlo con el esqueleto, el esqueleto pues tiene menos 5 impactar y aparte tiene el escudo que le da otro menos 5, o sea, menos 10, con lo cual tenemos que sacar un 35, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizar la tirada, un 82, fallamos, muy bien. Nos quedaría, ya que, por cierto, una cosa que no dije en el vídeo anterior es que si fallas un hechizo con un mincast se termina el turno del hechizo, aunque le queden acciones, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a disparar con el arco al esqueleto. La línea de visión no es interrumpida por nuestros propios compañeros, ¿de acuerdo? Sí tenemos línea de visión. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los esqueletos tienen una regla especial que son solo huesos, se llama, son juice bongs, y que dice que los proyectiles de virotes y flechas le hacen menos 2 al daño, pero las armas como martillo, armas contundentes, le hacen más 2 al daño, simplemente. Pues con una acción, pues cogemos y disparamos el arco. Vamos a mirar un segundito cuánto tiene nuestro, nuestro arquero, nuestro halfling, que se llama bolo. O sea, en que, armas de, habilidad de armas a distancia, 69, ¿de acuerdo? 69, pues menos 10, con lo cual vamos a 59. Un 41, perfecto, pues impactamos. Vemos el daño del arma, recordemos, menos 2. El daño del arma es un dado de 8. Cogemos un dado de 8, cara. 1. Pues no le hacemos nada. Es así de triste, pero es lo que hay. Y vamos a hacer otro ataque. Los arcos se pueden disparar una acción por turno, aunque no estoy seguro, tengo que revisar eso. Y las ballestas, pegas un disparo y el otro tienes que recargar. ¿Vale? De todas maneras, lo vamos a revisar ahora mismo, antes de hacer la tirada. Bueno, he hecho una pequeña paradilla para consultar lo de los arcos y las ballestas, y no lo he encontrado en el manual este. Supongo que en la versión final, pues vendrá especificado. Pero vamos, yo entiendo que la recarga de los arcos es fácil y la recarga de las ballestas es difícil. Con lo cual, pues, yo lo voy a aplicar así. ¿Vale? Otra cosa que no he señalado antes, en el vídeo anterior, es que podemos hacer acciones que nos dan, que nos ocupan de las dos acciones una, y acciones que nos ocupan las dos acciones del turno de combate del héroe. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos como intentar abrir una cerradura si no hay enemigo adyacente, romper una puerta si no hay enemigo adyacente. Esta es muy importante, el ataque de poder, que hacemos un ataque en el turno en vez de dos, dos ataques normales, pero nos da un más veinte a nuestra tirada a atacar. Lo malo es que no podemos esquivar o hacer parada hasta tu siguiente fase de actuar, cuando haya pasado. Y una carga. Para cargar, al menos, tenemos que estar un cuadro entre nuestro enemigo y nosotros, y debemos movernos hasta el máximo de nuestro movimiento. Al movimiento adyacente, y nos dará un más veinte a la carga, ¿vale? Podemos mover y pegar con un más veinte, si hacemos una carga. ¿De acuerdo? En este caso, pues vamos a hacer un segundo ataque con el arco, con nuestro arquero. Y bueno, hay algo que no lo estoy señalando, pero que también es bueno que sepáis. Hay diferentes modificadores, tanto para el combate cuerpo a cuerpo, como para la distancia. Los del cuerpo a cuerpo, pues están, si están en combate cuerpo a cuerpo, si ha hecho una parada el enemigo, menos diez. Si tiene un escudo y no ha hecho un ataque de poder, menos cinco, esto ya lo estábamos aplicando. El valor de defensa del enemigo, si no hizo un ataque de poder, pues el que tenga, ¿vale? Atacar desde la espalda nos da un más veinte al ataque. Atacar a un enemigo que esté, que haya caído, un más treinta. Si tenemos algún tipo de ventaja, más diez. Y si el enemigo tiene un gran arma, tenemos un más cinco, a impactarle. ¿Vale? Y a distancia, pues, estos son muy parecidos. Si tiene escudo, menos cinco, si ha hecho una parada, menos diez. Si atacamos por la espalda, más veinte. Si tenemos ventaja sobre el enemigo, más diez. Si es, aquí es donde cambia, si es un disparo a un enemigo pequeño, ¿no? Menos diez. Y si es un monstruo grande, tenemos un más diez. ¿De acuerdo? Estos son modificadores que, bueno, que nos van aquí aclarando un poquito. Y aquí te hablan un poquito de la línea de visión, ¿vale? Y cómo podemos disparar desde una habitación a otro sitio, siempre que haya una línea de visión clara, ¿vale? Si hay obstáculos, pues ahora si hay obstáculos en la línea de visión, tenemos un menos diez. Y es acumulativo, este menos diez, si tenemos varios obstáculos. Y los obstáculos grandes obstaculizan la línea de visión, bloquean la línea de visión. ¿Vale? Es básico. Son reglas muy sencillas que no las he señalado antes, pero es bueno que las conozcáis. Vamos a hacer el segundo ataque, que recordamos que nuestro Halfling tiene sesenta y nueve, sesenta y nueve menos el esqueleto que tiene, menos cinco, menos cinco. O sea, vamos a cincuenta y nueve. Pues fallamos la tirada. Un sesenta y ocho, nos impactamos. Y hemos gastado flechas. Deberíamos haber apuntado que gastamos dos flechas. Eso lo vamos haciendo con la hoja de personaje. ¿De acuerdo? Nuestro turno terminaría el turno de los héroes. Y ahora se activarían los enemigos. Los enemigos, en este caso son los no muertos, pues tienen una activación, tienen una conducta, ¿vale? Lo que la hoja pone, ves a Ibor, ¿no? Generalmente, en el libro te dice su manera, sus reglas básicas y cómo actuar. Si van armados con armas de distancia, si hay más distancia de movimiento de un héroe, pues se acercan a un héroe. Si tienen armas de distancia, pues tiran con el arma de distancia. Y si están, si no están adyacente a, bueno, se muevan a ver más cercano, va a pegarle. Si están adyacente a un héroe, ataca acordando a esta tabla. Ahora tiramos un dado. Y pueden subir por encima de objetos y no activan trampas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, como los esqueletos están cerca del enano, pues lo único que van a hacer es hacer un ataque acordando a la tabla, ¿vale? Por lo que vamos a tirar primero por este y después por este. Cogemos el dado de 6 y vemos qué tipo de ataque hace. Un 5, un ataque de poder. Un ataque de poder le consume dos acciones, ¿vale? Y tiene un más 20, ¿vale? Bien, pues vamos a coger los dados. Tiene un más 20 a su ataque. Y recordamos que 5 o 6 es un ataque de poder. Y 1 o 4 un ataque estándar. Vamos a ver. Tiene 40 más 20 van de 60. Hace un único ataque a 60 de dificultad. ¿Vale? Pues se ha salido un 15. Con lo cual da a nuestro enano. Todavía nuestro enano tiene una oportunidad de esquivar, ¿vale? Siempre que nos den un ataque y no hayamos parado, tenemos una posibilidad de... En el turno de parar, ¿de acuerdo? Esto te lo deja muy claro aquí. En lo que es la parte del combate. Pero solo podemos hacer una parada. No lo dice aquí. Un héroe siempre puede intentar esquivar un 1. Un ataque de un... De una flecha o de un ataque que nos haga. A no ser que haya... Que nos hayan hecho un ataque de poder la última vez. Nuestro enano lleva un arma a dos manos. No lleva escudo, ¿vale? Para parar. Entonces, vamos a hacer la tirada de esquiva, ¿vale? Vamos a ver qué esquiva tiene nuestro enano. Tenemos 39 para esquivar. Vale, 81. No esquivamos. Ahora vamos a ver cómo se reparte el daño. Bueno, el daño, lo primero que tenemos que ver es dónde nos impacta. Dónde nos da. El área del golpe. Entonces, tenemos que tirar un dado de 6. Porque en base a donde nos da, podemos llevar la armadura o no. Entonces, vamos a tirar un dado de 6. 4. En el torso. Un 3-5, torso. Entonces, vamos a ver el equipo que llevamos. Si llevamos algo en el torso, pues puede que nos hagan menos daño. ¿Vale? Entonces, llevamos en el torso un chaleco de cuero que nos da defensa 3. ¿Vale? Vamos a ver cuánto daño nos hace el esqueleto. El esqueleto tenía una espada larga y la espada larga hace un dado de 10 de daño. ¿De acuerdo? Pues vamos a tirar el daño. 1 de daño. ¿Vale? 1 de daño significa que con la defensa que tenemos, pues no nos hace nada. ¿De acuerdo? Si nos hubiera hecho más daño, imaginaos que nos hubiera hecho 5 de daño menos 3 o 8 de daño. ¿Vale? Hubiera sido la tirada. Vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Pues nos haría 5 de daño menos la armadura natural de nuestro nano. Entonces serían 2. O sea, nos habría entrado 3 de daño. ¿De acuerdo? En el momento que nos entran daño, los equipos, pues aumentan, se dañan. ¿Vale? Cuando llegan a 6 puntos, se destruyen. Ya no vale. Aunque lo podemos reparar los pueblos. ¿De acuerdo? Pero como ha salido la tirada 1, pues la armadura absorbe el golpe. Y ahora vamos a tirar este segundo esqueleto que también va a atacar aquí. Vamos a ver dónde da. 2. Pues un ataque normal y otro ataque normal. Porque no puede hacer un ataque de poder. O sea, va a hacer 2 ataques normales. Aquí. Con su... Con su... Habilidad. Que es 40. ¿Vale? Primer ataque, un 74, falla. Y segundo ataque, un 66 y falla también. ¿De acuerdo? Y ya habría terminado el turno de los dos esqueletos. Y así iríamos repitiendo el... El combate. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, irían los héroes. Y yo podría pegar con el enano un ataque de un... Podría activar su habilidad de furia de batalla. Furia de batalla. Que es la que os expliqué en el vídeo anterior. Gasto un punto de energía. Con lo cual me quedaría uno. Y puedo hacer dos ataques de poder. En vez de uno. Pues voy a hacer un ataque de poder aquí y otro aquí. Que es... Dar más 20 al ataque. O sea, en vez de 68. Pues cada ataque iría a 88. Entonces. 88. Menos... Lo que tengan los esqueletos. Lo que tienen con el escudo 5. Y con el... Impactar 5. O sea... 78. ¿Vale? Pues vamos a hacerle primero un ataque aquí. A 78. 22. Perfecto. Le hacemos el daño al esqueleto. 6 más 6, 12. Y el esqueleto creo que cae. Porque creo que tiene 10 de vida. Si mal no recuerdo. Vamos a mirarlo. Sí. Puntos de vida, 10. De acuerdo. Pues este esqueleto cae. Y ahora va a hacerle el otro ataque a este. El enano. Pues con su... Con su hacha... Con su gran hacha, pues... Va tumbando todo lo que... Lo que pide. Vale. Un 9. Casi... Casi un crítico. Lástima. Bueno. Le da... Y vamos a ver qué daño hace. Pues 9 y 6, 15. Pues... El otro esqueleto. Y así... El enano, pues... Ha hecho una limpieza ahí. Ha entrado y ha dicho... Pam, pam, pam. Boca de atún. Pam, pam, pam. Boca de atún. Bueno, perdón por la... Eh... Por esta bromilla. Bueno. Básicamente las reglas son así. Las reglas beta del juego son así. Los combates, pues, son... Como veis, sencillos. Yo tardo un poquito más. Porque todavía no domino el sistema. Y... Y... Y bueno. Me gustaría explicaros también lo de los monstruos errantes. Que... 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 Bueno. También me parece una mecánica muy interesante. Y lo... Os lo voy a explicar en el siguiente vídeo. Lo que sí os debo señalar ahora. ¿Vale? Que justo después de un combate. ¿Vale? Pues hay que aplicar ciertas... Ciertas cosas. ¿Vale? O sea. En el momento que... Que se termina un combate. Pues... Subimos la... La moral del grupo. Vamos a las reglas de psicología. Para que las veáis. Dame un segundito. Que las busco. Vale. Sí. Justo aquí. Es lo que... Es lo que estaba buscando. En particular. En el momento que... Eh... El grupo gana una batalla. Eh... Aumentamos en uno... El nivel de... De amenaza. ¿De acuerdo? Bien. Y... La moral pues puede subir... Pues también con... Si el monstruo es muy grande. Y cosas así. Pues ahora mismo... También habría que apuntar... Las experiencias que nos da... El... Cada esqueleto... Y el... Y el Ulrich. Que podríamos registrar los cadáveres. Porque los esqueletos tienen... Un loteo. Cada uno. En la tabla de tesoro 1. Que es lo que te indica el... Lo que te indica... El... El... Bueno. El lote. ¿Vale? Y... 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 Bueno. Ulrich pues... Aparte pues también... Se puede lotear algo. Eh... La aventura. Pues bueno. Podríamos... Eh... Seguir... Saliendo de lo que es... El Dungeon. Saliendo. Yendo hacia atrás. O terminarla. Tal cual. No nos dice exactamente... Eh... La aventura. Lo que... Lo que... Si tenemos que salir de allí. Pero... Simplemente... Lo matamos y... O terminamos la aventura aquí. O salimos de aquí. Pero bueno. También os quiero explicar cómo funciona un monstruo errante. ¿Vale? Bueno. Ya he encontrado lo de los monstruos errantes. Bueno. Pues... Cuando un evento... Te diga que... O una tirada de... Aquí de... De amenaza. Te señale que coloques un monstruo errante. Pues ponemos una ficha de token de monstruo errante. Yo tengo esta. Y la colocamos en la... En lo que es la... La entrada del Dungeon. ¿Vale? Y cuando todos los héroes hayan terminado sus acciones. El monstruo entra en la habitación de... En la primera habitación. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento tiramos un dado de 6. Y depende del resultado. Pues... Ahora una cosa u otra. Con 1 o 2. Se vuelve. ¿Vale? Sale. Con... Bueno. Se vuelve no. Vuelve a cualquier parte de... De la sala. A random. Por ejemplo. Se mueve... Siempre se mueve 4 espacios. ¿Vale? Entonces. Digamos que está aquí. Pues si sale un 1 o un 2. Pues movería para acá. O para acá. Al azar. ¿Vale? Pues digamos que par sería para acá. Y par sería para allá. ¿Vale? Siempre se mueve 4. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo. O para acá. ¿Vale? No se sabe exactamente. Es al azar. Pero si tiene un resultado de 3 a 6. Se mueve hacia los héroes. Y esta tirada se hace cada turno. ¿Vale? En lo que el monstruo pues se mueve pues... Pues va moviéndose por la mazmorra. ¿Vale? Es el token. No se sabe todavía lo que es. En el momento que el monstruo entre en una habitación donde estén los héroes o los vea hasta 10 cuadros de distancia. Se tira la tabla de monstruo correspondiente a la aventura. En este caso sería no muerto. Y se pone el monstruo lo más cerca del token que sea posible. Y entonces se dirigirá hacia los héroes lobos para intentar pelear con ellos. ¿Vale? Te dice que las puertas no bloquean el movimiento de los monstruos mientras sea un token. Y al movimiento del token. Fijaos. Una puerta cerrada no afecta al movimiento del token. Pero bloquea la línea de visión. ¿Vale? Con lo cual a lo mejor no te ven. Pero... Y una puerta sellada mágicamente. Detendrá al monstruo un turno. Pero continuará su movimiento el siguiente turno. Y el sello pues será roto. Y el token pasa otra vez. O sea es como... No se sabe. Hay un monstruo por ahí rulando. Resumiendo. Con uno o dos se mueve al azar. Con un tres a seis se mueve hacia los héroes. ¿De acuerdo? Y una vez que entre en la zona de los héroes. Se tira y se ve que monstruo se enfrenta a los héroes. Y se realiza el combate. Y poco más. Disculpad pues que no domine todavía muy bien el reglamento. Y lo he explicado pues... Bueno. Lo mejor que he sabido o podido. Y espero que os haya... Os haya sido útil o sea útil para más o menos haceros una idea de cómo será este juego. ¿Vale? También tened en cuenta que el reglamento que tenemos es una beta. ¿Vale? Es un reglamento que tiene muchos cambios. Pero es muy sencillo. Es un sistema bastante sencillo. Tiene muchas tiradas. Hay muchos que me han dicho que no les gusta el juego porque tiene muchas tiradas. A mí es una de las cosas que me gusta. Que tengan muchas tiradas. Que haya que hacer muchos tipos de test. ¿Vale? Y aprovechar muchos tipos de habilidades. Los poderes. Los talentos que tienen los héroes. En este combate pues... No ha estado mal. Porque llega el enano y... Y se lo ha quedado. Ha sido muy rápido. Pero se te puede complicar mucho un combate. Y puedes salir escalado. Así que... Bueno. Espero que esta serie de vídeos que os he hecho os sean útiles. Os vuelvo a pedir disculpas por la calidad. Por que no domino todavía muy bien las reglas. Y que tengo que ir consultando. Pero mi intención era que más o menos vierais cómo funciona el juego. Los combates. Cómo se explora la mazmorra. Cómo van las tiradas de... Los... Los... Las tiradas de habilidades. Las de combate. Y más o menos cómo funciona el juego en general. Me he podido saltar muchas cosas. Pero básicamente... Creo que tenéis unas nociones bastante claras de cómo funciona el juego. Y sin más que decir. Pues nada. Nos veremos en un próximo vídeo. Hasta la próxima y muchas gracias.